¿Cómo van? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo en el PRI ahora para seleccionar a los candidatos? Entonces, pues los efectos nos dimos que tiene o que pudiera tener la construcción de ilegalidad en el señalamiento y en las preferencias de manera desequilibrada de los que aspiran a los cargos. Tengo que comentarte esto. Desde que fue el primer proceso, el gran proceso de la elección al candidato al gobierno del Estado, donde participó el actual gobernador químico Andrés de Venier, donde participó Floricel Medina Pérez Nieto, también participó Francisco Herrera de Allón, bueno, fueron el premio Gina Trujillo, Humberto Hernández Zadar y Víctor Barceló. El proceso se dividió en dos partes para ir tratando de orientar en quién debería recaer la elección para determinadas preferencias y ahí obtuvo la candidatura el gobernador Andrés Granier. Ahora bien, ahí también participó Oscar Cantón, que ya no está con nosotros en el partido, ya se fue a otro partido. El proceso es difícil. Lo que no se puede evitar es que cuando se ve un proceso de esta naturaleza, se sacuda el partido de esa forma, porque sin necesariamente hay inconformidades en la resolución de las elecciones internas y eso va a tribunales. Siempre hemos ido a caer en tribunales. Aquí lo importante, Gabriel, me parece a mí, es tratar de cumplir con lo que dicen los estatutos y con lo que dice la ley, que ya nos dicen las leyes en materia de procesos internos. Antes nada más todo quedaba dentro de los estatutos internos del partido. Los estatutos en su aplicación deben ser compatibilizables con lo que la ley establece y no se viene a bajo un proceso.